3. Los reyes y el rey emérito se han dejado ver juntos por primera vez en más de un año. Así ha sido su reencuentro. 4. Cita marcada en rojo en el calendario de los reyes Felipe y Leticia, que tras desplazarse en la tarde de ayer a Valencia para visitar la zona cero del incendio de Campanar y arropar a los afectados y las familias de las víctimas en estos durísimos momentos, 5. Este martes han viajado a Londres para asistir al servicio de acción de gracias que la familia real británica, encabezada por la reina Camilla por el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo el rey Carlos III ha ofrecido en memoria del rey Constantino de Grecia en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor un año después de... 5. Un homenaje muy especial que ha supuesto el reencuentro público de los reyes con el rey Juan Carlos que ha viajado expresamente a Londres para estar presente en este acto en memoria del hermano de la reina Sofía y en el que sus majestades han coincidido además con la emérita, las infantas Helena y Cristina, la familia real griega al completo, la reina Noor de Jordania y Sara Ferguson, entre otros royals europeos. Como no podía ser de otra manera, la casa real griega ha estado representada al completo y hemos visto hacer el paseillo a la capilla de San Jorge a todos los hijos del difunto rey Constantino. En primer lugar, el heredero, Pablo de Grecia, junto a su mujer María Chantal Miller y cuatro de sus cinco hijos, la princesa Olimpia y los príncipes Aristides, Achileas y Odiseas. En cuanto a la familia real española, la reina Sofía y el rey Juan Carlos, dada su elevada edad, no han hecho su entrada a la capilla con el resto de la comitiva, pero sí hemos podido ver a la infanta Helena con la bota ortopédica que lleva desde hace varias semanas y sin la compañía de ninguno de sus hijos y a la infanta Cristina del brazo de su primogénito Juan Urdangarín. En último lugar, justo antes de la reina Camilla y la reina Ana María de Grecia, han hecho su aparición los reyes Felipe y Leticia. La reina se ha mostrado de lo más sonriente y no ha dudado en compartir confidencias con su marido en su breve recorrido hasta la capilla. La reina風 as mono. Muchas gracias. La reina. La reina. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video